¿Qué tal? Es un gusto poder saludarle este miércoles primero de septiembre del dos mil diez. Soy Eliana Montelongo y le doy la bienvenida a diez noticias. Bien, usted puede comunicarse con nosotros al teléfono en el estudio es el ciento cuarenta y nueve cero dos treinta y nueve, pero también puede comunicarse o estar bien pendiente de nuestra información en las páginas de internet, triple W punto diez TV Río punto TV y también estamos en las redes sociales de Facebook y de Twitter. Bien, pasemos a la información climatológica con mi compañera Daniela Saldívar. Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, es un gusto para mí saludarles el día de hoy y muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Diez Noticias. Le comento cómo se estarán comportando las temperaturas a lo largo del día y hasta ahora tenemos una temperatura de los treinta y cuatro grados centígrados con sensación térmica de cuarenta grados. La condición de cielo será parcialmente nublado con vientos del este noreste a dieciséis kilómetros por hora. La humedad es de un sesenta y cinco por ciento y la probabilidad de lluvia estamos registrando un veinte por ciento. Ya por la noche estaremos alcanzando los veinticinco grados centígrados. La condición de cielo será parcialmente nublado con vientos provenientes del este sureste a dieciséis kilómetros por hora. La humedad máxima será de un ochenta y dos por ciento y en cuanto a la probabilidad de precipitación tendremos un veinte por ciento. Ahí tiene usted la información, recuerde que yo regreso en un momento más con mucho más.